Adoce la posición fundamental, está reciado, está reciado y no quiere pararse firme, está insubordinado y tengo testigo todo de la formación donde lo mande a para firme y no se puso para firme. No se da para firme, igual, ignorando la orden de un superior, el que no está escuchando y está mandando mensaje por un teléfono celular. Mira acá, asómate ahí, está observando como lo que paramos tiene y no tiene pararse firme. Cierto. Ok. ¿Usted da para firme, guardia? Guardia. 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 Ahí está, le da la orden y tampoco cumple la orden. Ahora sí va a cumplir la orden. Le da no cumple la orden, graba todo. Hágame el favor y graba todo. Ahí está. Se ha ido a discepción y no cumple la orden. Le da la orden, si le cumple la orden a usted. ¿Quién? Cállese la boca, cállese la boca, guardia. Cállese la boca, cállese la boca. Es un oficial y usted es un guardia. Yo soy un oficial y usted es un guardia. Usted cumple la orden. Si usted tiene una novedad, usted pasa a la novedad. Usted cumple la orden. Usted para firme y cumple la orden, coño. Mándalo a discepción. A discepción. Oído. Diga. Usted cree que está ganando mucho, guardia. Usted cree que está ganando mucho con esa actitud. Usted está seguro que está ganando mucho. Aparte que te vuelas de un servicio. ¿Verdad? Te vuelas de un servicio. Te bajas de la mente. Te bajas de la mente. Con constancia, joven. Usted pido permiso. Que no tenga ninguna sensación para preguntar por el mando. Así que párese firme. Párese firme. Párese firme. Párese firme, guardia. Párese firme. Párese firme. Targento. Targento. Párese firme. No tiene explicación. Párese firme. Esto es la orden. Párese firme. Usted apaga firme. Está observando. Está observando. Páse para acá para que me voy a dar la cámara. Está observando que no sirve para firme. Sí, sí, sí. Tiene una grabación. Párenlo firme.